bueno y que que está pasando en guanajuato después de la detención del marro pues nada las cosas no han cambiado y no van a cambiar por lo pronto no van a cambiar al contrario se prevé que haya una escalada de violencia porque pues ya está en el estado de guanajuato instalado otro cártel auspiciado por el cártel de sinaloa me refiero a nueva plaza dirigido por este ahora enemigo del mencho que trabajó con él el cholo y que desde hace algunas semanas anunció que estaba ya ahí de hecho ha cometido ya varios crímenes sobre todo en león guanajuato así es que no se prevé que las cosas cambien descabezar cárteles ya lo hemos visto quitar al líder a un capo de una organización criminal sin romper completamente la estructura sobre todo financiera pues no no trae grandes resultados al contrario no todos van a pelear el hueso esto es más o menos lo que reporta un solo medio proceso verónica espinoza de lo que ocurrió solamente el día de ayer ahora les muestro los datos a partir del día primero 1 2 y 3 que son los que hay en la comisión nacional de seguridad para que vean cómo está el tema de los asesinatos en el estado de guanajuato primero lo que ocurrió ayer dos cuerpos humanos envueltos en bolsas de plástico y amarrados con cinta fueron abandonados en distintos puntos de celaya ambos con mensajes supuestamente firmados por el cártel santa rosa de lima es una cartulina blanca no podemos colocar el letrero pero pues bueno ahí está la imagen que les quede claro estamos más unidos que nunca aquí y en todo guanajuato sigue mandando el señor mencho los restos humanos fueron abandonados horas después de que se conoció la captura del líder de esa organización criminal jose antonio yepes ortiz el marro detenido en juventino rosas en respuesta a perdón en una presunta casa de seguridad donde tenía secuestrada a una mujer uno de los cuerpos se localizó anoche en la colonia los álamos en plena vía pública sobre la calle miguel hidalgo cerca de la esquina con la avenida samarroni detrás de las instalaciones de una empresa estaba completamente envuelto en plástico y amarrado con cinta poco después de las 8 de la mañana del día lunes la policía municipal fue avisada del hallazgo del segundo cadáver en las mismas circunstancias en la colonia valle de real a un costado con unas piedras colocadas encima se dejó una cartulina con un mensaje presuntamente firmado por el cártel santa rosa de lima en las horas siguientes a la prevención del marro se han reportado ejecuciones en moroleón en cortazar en valle de santiago en acámbaro en común fort y en león en moroleón dos hombres que bebían en una barra de un bar en la calle jaime nunó fueron asesinados a balazos cerca de las 9 de la noche del domingo esto es muy curioso ahí pegadito al c5 al pegadito a nada del c5 y allí allí en ese bar ocurrió testigos señalaron que dos sujetos con armas cortas entraron a esa hora al bar modelo se dirigieron a la barra y dispararon directamente a las dos víctimas para después abandonar el lugar posteriormente en león guanajuato por lo menos cinco personas fueron asesinadas en las últimas horas la mañana del domingo la cabeza de un hombre fue encontrada en el boulevard juan alonso de torres y cerca del mediodía un joven fue baleado en la colonia san sebastián perdió la vida en este mismo sitio horas más tarde una pareja fue asesinada a la altura del malecón del río de los gómez y el boulevard juan torre juan josé torres landa y él y por la tarde un hombre que caminaba por la calle en la colonia barrio de guadalupe fue asesinado desde una camioneta el hombre se encontraba a la altura del cruce de las calles españita y arroyo de las liebres cuando se acercó una camioneta blanca tipo expedición y desde allí le hicieron varios disparos cayó sin vida en la banqueta luego valle de santiago donde se suman dos víctimas de violencia con el homicidio de dos jóvenes en el fraccionamiento mal país uno murió dentro de una casa en la calle acelgas mientras que el cuerpo de la segunda víctima quedó a un costado de una motocicleta en plena vía pública y en common ford la tarde de ayer un hombre que elaboraba en un taller de motocicletas fue asesinado en un local ubicado en la calle 20 de noviembre en el centro de la ciudad al más puro estilo de cuando estaba el marrón ya habíamos por ahí comentado en algunas ocasiones que tanto los talleres de motos como las vulcanizadoras han sido blanco de ataques de uno o de otro cártel porque primero o los extorsionan o los obligan incluso a vender ahí drogas en el caso de las vulcanizadoras todas las que están a pie de carretera están obligadas a vender metanfetaminas para todos los camioneros que se detienen pues ya ven que desgraciadamente utilizan estas drogas para no dormirse en la carretera esto es más o menos lo que pasó en unos cuantos municipios de guanajuato ahora les muestro cómo vamos a partir de la captura del marro en el estado de guanajuato en cuanto al número de asesinatos este es el día primero de agosto inmediatamente después de la detención del marro ya vieron el total de homicidios abajo 100 o sea que el día primero mínimo hubo unas 115 personas asesinadas acuérdense que tenemos un récord de 117 117 el mes pasado 117 bueno pues fueron 100 el día primero y guanajuato tuvo el día al día siguiente que agarraron al marro 20 asesinatos 20 este es el día primero el día 2 104 asesinatos ya vieron bueno pues en guanajuato el día 2 hubo 19 asesinatos ya no le bajamos de 100 y son los datos de la comisión nacional de seguridad insisto en las del secretario de ejecutivo son cuando menos un 15 20 por ciento más altas después el día 3 bajó a 75 el número de asesinatos y en guanajuato hubo 10 esto no significa que no vayan a continuar les acabo de dar datos de este día 3 de los muertos que hubo tanto en cortazar como en león como en celaya y pues bueno siguen sumándose vamos a estar pendientes de lo que ocurre en guanajuato desgraciadamente yo no bueno pues es que no es que se me ocurra es que así ha pasado en todos los estados donde han descabezado un cártel en todos michoacán en tamaulipas en jalisco mismo en el estado de sinaloa en tijuana en veracruz en todos los lugares donde han descabezado un cártel siempre hay más violencia las células delictivas se fragmentan se hacen varios cárteles pequeñitos todos peleando por el poder y entonces se vuelve un desmadre en fin esto pasa en guanajuato tras la captura del marro saludos compas